que el señor le bendiga este es el día 93 de nuestra lectura bíblica en dos años deuteronomio capítulo 31 fue moisés y habló estas palabras a todo israel y les dijo este día soy de edad de 120 años no puedo más salir ni entrar además de esto jehová me ha dicho no pasarás este jordán jehová tu dios él pasa delante de ti él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás josué será el que pasará delante de ti como jehová lo ha dicho y hará jehová con ellos como hizo con zeón y con o reyes de los amorreos y con su tierra a quienes destruyó y los entregará a jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado esforzaos y cobrar ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque jehová tu dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará y llamó moisés a josué y le dijo en presencia de todo israel esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró jehová a tus padres que les daría y tú se las harás heredar y jehová va delante de ti él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni ni te intimides y escribió moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de leví que llevaban el arca del pacto de jehová y a todos los ancianos de israel y les mandó moisés diciendo a fin de cada siete años en el año de la remisión en la fiesta de los tabernáculos cuando viniera todo israel a presentarse delante de jehová tu dios en el lugar que él escogiere leerás esta ley delante de todo israel a oídos de ellos harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a jehová vuestro dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a jehová vuestro dios todos los días que vivierais sobre la tierra donde vais pasando el jordán para tomar posesión de ella y jehová dijo a moisés y aquí se ha acercado el día de tu muerte llama a josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo fueron pues moisés y josué y esperaron en el tabernáculo de reunión y se apareció jehová en el tabernáculo en la columna de nube y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo y jehová dijo a moisés he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que le he concertado con él y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día no me ha venido estos males porque no está mi dios en medio de mí pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a sus dioses ajenos ahora pues escribíos este cántico y enseñarlo a los hijos de israel ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de israel porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres la cual fluye leche y miel y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto y cuando les vinieran muchos males y angustias entonces este cántico responderá en su cara como testigo pues será recordado por la boca de sus descendientes porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles y moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de israel y dio orden a josué hijo de nun y dijo esfuérzate y anímate pues tú introducirás a los hijos de israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo y cuando acabó moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse dio órdenes moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de jehová diciendo tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de jehová vuestro dios y esté allí por testigo contra ti porque yo conozco tu rebelión y tu dura serviz he aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy sois rebeldes a jehová cuanto más después que yo haya muerto congregar a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de jehová enojándole con la obra de vuestras manos entonces habló moisés a oídos de toda la congregación de israel las palabras de este cántico hasta acabarlo deuteronomio capítulo 32 escuchan cielos y hablaré y oiga la tierra a los dichos de mi boca goteará como la lluvia mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba porque el nombre de jehová proclamaré engrandecerá nuestro dios él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto la corrupción no es suya de sus hijos es la mancha generación torcida y perversa así pagáis a jehová pueblo loco e ignorante no es él tu padre que te creó él te hizo y te estableció acuérdate de los tiempos antiguos considera los años de muchas generaciones pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán cuando el altísimo hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de israel porque la porción de jehová es su pueblo jacob la heredad que le tocó le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor lo instruyó lo guardó como a la niña de su ojo como el águila que excita su unidad revolotea sobre sus pollos extiende sus alas los toma los lleva sobre sus plumas jehová sólo le siguió y con él no hubo dios extraño lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de bazán también machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino pero engordó jesurum y tiró coces engordaste te cubriste de grasa entonces abandonó al dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación le despertaron a celo con los dioses ajenos lo provocaron a ira con abominaciones sacrificaron a los demonios y no a dios a dioses que no habían conocido a nuevos dioses venidos de cera que no habían temido vuestros padres de la roca que te creó te olvidaste te has olvidado de dios tu creador y lo vio jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas y dijo esconderé de ellos mi rostro veré cuál será su fin porque son una generación perversa hijos infieles ellos me movieron a celos con lo que no es dios me provocaron a ira con sus ídolos yo también los moveré a celos con un pueblo que no es su pueblo los provocaré a ira con una nación insensata porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del seol devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes yo amontonaré males sobre ellos emplearé en ellos mis saetas consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga dientes de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpiente de la tierra por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto así al joven como a la doncella al niño de pecho como al hombre cano yo había dicho que los esparciría lejos que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos de no haber temido la provocación del enemigo no sea que se embanezcan sus adversarios no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no jehová porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no lo hubiese vendido y jehová no los hubiera entregado porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces porque de la vid de sodoma es la vid de ellos y de los campos de gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas racimos muy amargos tienen veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides no tengo yo esto guardado conmigo sellado en mis tesoros mí es la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura porque jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viera que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre y dirá dónde están sus dioses la roca en que se refugiaban que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones levántense que os ayuden y os defiendan ved ahora que yo yo soy y no hay dioses conmigo yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré vivo yo para siempre se afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos en las cabezas de largas cabelleras del enemigo alabad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo vino moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo él y josué hijo de nun y acabó moisés de recitar todas estas palabras a todo israel y les dijo aplicar vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley porque no os es cosa vana es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días donde vais pasando el jordán para tomar posesión de ella y habló jehová a moisés aquel mismo día diciendo sube a este monte de abarín al monte nebo situado en la tierra de moab que está frente a jericó y mira la tierra de canaán que yo doy por heredad a los hijos de israel y muere en el monte al cual subes y se unido a tu pueblo así como murió a arón tu hermano en el monte or y fue unido a su pueblo por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de israel en las aguas de meriva de cades en el desierto de sin porque no me santificasteis en medio de los hijos de israel verás por tanto delante de ti la tierra más no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de israel que dios les bendiga que dios les bendiga